Mamita, papito Cuando me acuerdo me pongo a llorar Todo en mi vida lo que he pasado Desde chiquito como he sufrido Por mi mamita, por mi papito Mis ojos lloran de dolor Porque a mis padres lo extraño Dios se los llevó El saludo especial Para Jaimito Calizaya En Sao Paulo, Brasil Pero siempre lo llevaré Aquí en mi corazón Aunque lo estén en vida Yo les recordaré Pero siempre lo llevaré Aquí en mi corazón Aunque lo estén con vida Siempre los amaré Y con bastante aprecio Para mi linda gente Limangiri, Guaribelé, Chocuñacota, Molle Bamba Para mi corazón Cuando me acuerdo me pongo a llorar Todo en mi vida Todo en mi vida lo que he pasado Desde chiquito como he sufrido Por mi mamita, por mi papito Mis ojos lloran de dolor Porque a mis padres lo extraño Dios se los llevó Un cariño para Chavo Carlitos Y con bastante aprecio como he sufrido Y con bastante aprecio Pero siempre lo llevaré Aquí en mi corazón Aunque lo estén en vida Yo les recordaré Pero siempre lo llevaré Aquí en mi corazón Aunque lo estén con vida Siempre los amaré Siempre los amaré Siempre los amaré Con cariño Para la familia De Julio Pávez Tengo que ir a Perú Somos palazos Tengo que ir a Perú 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 Gracias por ver el video.